A veces repaso mis horas aquellas cuando era estudiante y tú eras la amada que con tu sonrisa repardías estrellas a los puntos altos de aquella barriada a las noches tibias, a la fantasía de nuestras veintenas de abrile felices cuando solamente tu risa te oía y yo no tenía mis cabellos grises íbamos del brazo y tú suspirabas cuanto muy cerquita te decía mi bien pues como la luna se enreda en los pinos y tu luz de plata me besa en la sien al raro conejuro de noche y receta te empalaban las hojas del parque también y tú, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén La princesa, la princesa está triste ¡Oh! ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros, los suspiros se escapan de su boca de cereza que ha perdido la risa que ha perdido el color La princesa está triste en su silla de oro está mudo al teclado de su clave sonoro y en un vaso así en un vaso y olvidada se desmaya una flor Que duende es lo que raro lo que ya no existe que en mano huesuda afilando mis males y que penaltiva la ha hecho tan triste triste como el eco de las catedrales ya sé, ya sé es la novia ausente aquella que cuando estudiantes me amaba que al morir un beso me dejó en la frente porque estaba feliz porque me dejaba íbamos del brazo y tú y tú suspirabas cuando muy cerquita te decía mi bien ves como la luna se enreda en los pilos y tu luz de plata me ves en la sierra al raro conjuro de noche y reseda te empalaban las hojas del parque también y tú, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Ludo ludo Gracias.